Gracias por tu tiempo. El día de hoy vamos a hablar de suma de fracciones. Antes de hablar de esto, hay que tener en cuenta que las fracciones se suman dependiendo de si son fracciones homogéneas o heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. El denominador es el número de abajo en una fracción. Por ejemplo, tres cuartos y siete cuartos son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. En este caso, cuatro. Por otro lado, las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen denominador diferente. Entonces, podemos citar como un probable ejemplo un octavo y siete medios. Ambas tienen denominador diferente. Estas dos fracciones y estas dos fracciones se suman de forma diferente. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, en nuestro ejemplo de fracción homogénea, teníamos tres cuartos y siete cuartos. Estas son las más fáciles de sumar. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a conservar el denominador. Vamos a conservar el denominador, en este caso cuatro. Y simplemente sumamos los numeradores, ¿cierto? Es una suma. Tres más siete, diez. Como siempre, vamos a evaluar si se puede simplificar la fracción. Y yo, ¿cómo evalúo si la fracción se puede simplificar? Pues, voy a ver si se puede dividir arriba y abajo por el mismo número. Y mi lista de números son los números primos. Obviando el uno, entonces serían el dos, el tres, el cinco, el siete, el once, el diecisiete. Yo creo que con eso son suficientes, ¿sí? Entonces, el primer número que voy a mirar es el dos. ¿Puedo dividir entre dos el número de arriba y el de abajo? En este caso, sí, ¿cierto? Diez dividido dos, cinco. Cuatro dividido dos, dos. Entonces, tenemos que, simplificando diez cuartos, nos queda cinco medios. Sencillo. Fracciones homogéneas, súper fácil de sumar. Conservamos el denominador y simplemente sumamos los numeradores, que son los números de arriba. Antes de continuar con fracciones heterogéneas, ¿cómo se suman fracciones heterogéneas? Recuerda que si quieres ver más videos como este, tienes dos opciones. Darle al playlist que tengo aquí arriba en la tarjeta, ahí a la izquierda, en la esquina superior izquierda. O suscribirte, simplemente dándole clic al botón rojito que está abajo a la derecha de tu pantalla. Bueno, es la única manera de vencer el algoritmo para que puedas seguir viendo estos videos. Anyways, entonces, ahorita con lo que vamos es suma de fracciones heterogéneas. Hay varios métodos de suma de fracciones heterogéneas. Les voy a mostrar el primero. Como hicimos anteriormente, lo primero que determinamos es el denominador. Y este denominador, primero lo que vamos a hacer es multiplicar los dos denominadores que tenemos. 8 multiplicado 2 nos va a dar 16. Y luego seguimos con un producto en cruz. En este caso vamos a multiplicar 1 por 2, que es igual a 2. Conservamos el signo, que es de suma. Y multiplicamos 8 por 7, que es 56. Perfecto. Ahora simplemente lo que nos queda es sumar la parte de arriba. 2 más 56, obviamente 58. Y abajo seguimos con el 16. De nuevo vamos a ver si podemos simplificar. Empezamos a ver, a evaluar si se puede dividir entre 2. Mitad de 58. Viene siendo 29. Mitad de 16, 8. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? No, porque el 29 no se puede. Entre 3, no. El 29 no se puede. Ni el 8, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, ni 17. Hasta ahí llegamos. El resultado final es este. 29 octavos. Esa es la suma de 1 octavo más 7 medios. Ahora vamos a practicar otro método de sumar fracciones heterogéneas. Y en este segundo método, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir esas fracciones en fracciones homogéneas. En este caso, simplemente multiplicando esta fracción por 4, la podemos convertir en heterogénea, porque 2 por 4 nos da 8, que es el denominador de la otra fracción. En este caso específico, si multiplicamos 2 por 4, nos va a dar 8. Entonces, la primera fracción la vamos a dejar en este caso, tal como está, que es un octavo, más. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda fracción? Recuerden que vamos a multiplicar por 4 arriba y abajo. Si multiplicamos arriba, nos va a dar 7 por 4, 28. Y 2 por 4, 8. Entonces, ya tenemos en realidad dos fracciones homogéneas. Esta segunda fracción, los 7 medios, luego de haber multiplicado arriba y abajo por el mismo número, en realidad no estamos cambiando la fracción. Es la misma fracción. Si utilizas la calculadora y le das 7 medios o divides 7 entre 2 y lo comparas con lo que te da 28 entre 8, te va a dar exactamente el mismo decimal. Entonces, es la misma fracción. Bueno, el caso es que ya tenemos dos fracciones homogéneas y es muy fácil sumarlas. Simplemente conservamos el denominador, ¿verdad? Lo traemos acá, que es 8, y sumamos arriba. ¿Qué tenemos arriba? Tenemos 1 más 28. ¿Y cuánto es 1 más 28? 29. ¿Sí ven? Tenemos el mismo resultado. Entonces, no te traigo dos métodos para confundirte. Te traigo dos métodos para que escojas el que más te gusta, usa el que te guste y olvídate del otro. Cásate con un método, utilízalo, familiarízate y prácticalo bastante y olvídate del otro. Entonces, ya lo sabes. Hay dos formas de sumar fracciones heterogéneas. Simple.